Amores, buenos chicos, buenas noches a un nuevo video Y esta vez vamos a hacer un simulador de peros Así, peros, peros, peros Así que me escuchaban, van a decir Estamos jugando de verdad Blue y un simulador de peros Y yo les voy a decir, sí que sí muchachos Y estuve practicando un poco mis peros aquí Y miren, ya puedo vencer al primer oponente que es un nerd Y miren, yo le gano a mis peros Y mis peros son muchísimo más poderosos Así que no olviden de darle like y suscribirse para más videos como estos Y hoy en este video vamos a retar a todas las personas que están por aquí Primero a este, es un camarero Miren, le gano, mis peros son más poderosos Efectivamente Mi siguiente oponente va a ser el bandido Pero para eso tenemos que todavía tener más peros para seguir entrenando Miren que tenemos su gold machine Una rueda de la fortuna Miren, necesitamos 10k de wins para irnos al siguiente objetivo Aquí hay mascotas El top de los ganadores Si aquí hay que comprarme estas mascotas Necesito 1.200 5.000 Y 25.000 Pero ya puedo comprarme una Pero mientras tanto Acá también el siguiente fart Dice Que me lo dan Tienda de farts No, no farts O sea, el siguiente pelo que tengo que desbloquear es a los 28k Así que simplemente hay que seguir entrenando y traernos muchos, muchos pelos Y aquí están las mascotas A ver, podemos comprar Una de 10 ¿Por qué no? A ver, mientras tanto Seguimos entrenando Un tigre Tigre Que bonito Y ahora mis pelos están aumentando muchísimo Magia Tenemos un tigre Tenemos un tigre que nos persigue Y a mí me gustaría desbloquear este La verdad Lo que hay A ver Mascota exclusiva No, no pellece ahí Salía plata Pensé que valían pelos Pero pareciera una vez así Muchachos Y vamos a comprarnos otra mascota ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver Creo que nos acaba de tratar Otro tigre Efectivamente Y uno más Para hablar de suerte Ojo Es diferente Un gato Tengo un gato Y dos tigres Eso aumenta mis pelos Un poquito más al poder Para poder seguir entrenando Y una vez que lleguemos a Veinte mil Podemos irnos A Así contestar contra el bandido Sí, sí, sí Miren Vamos dieciocho Ya casi vamos por los diecinueve Hay que hacer A mucha fuerza Así Vamos 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 Un poquito más Limited pet Limited pet ¿Qué es esto? Reclamar A ver Bueno, lo puedo reclamar Cuando tenga veinte minutos De juego Jugar y darle me gusta Veinte minutos De juego Ok ¿Ya está? Jugar y darle me gusta Play Diez minutos Del juego Ay, esas mascotas Están buenas Y se pueden reclamar Gratis Muchachos Miren, mientras estamos Viendo esto Podemos vencer ya A este señor ¿Listos? ¿Propiados para vencer Al bandido? Vámonos Perra de pelos Tómate Vencido Muy facilito Para el siguiente Necesitamos Doscientos Cuarenta Muchachos Es un montón Pero miren El que vencimos Recién nos da Cien Podemos conseguir Más mascotas Efectivamente Y poder derrotar Todavía Para poder derrotar Al C Extremo Y después Al jefe Final Así que hay que hacer Todo lo posible Por conseguir Más cosas A ver Vamos Derrotemos a este señor Así Súper fácil Bien Vamos a hacer Esto Autofight Contra El bandido Vámonos Para ganar Muchas collonas Y así poder tener Demasiadas mascotas Perfecto Ahora lo vamos a derrotar Otra vez Y van a ver Que va a ser Súper 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 fácil Y efectivo Muy bien Ahora Otra vez Necesito derrotarlo Otra vez más Perfecto Vamos a derrotarlo Toma Esto está siendo Muy fácil 500 Vámonos Velemos otra vez Con él Uy No me veo Me veo invisible No importa Lo vencemos Perfecto Otra vez Quiero vencerte Otra vez más Vamos Vámonos Vámonos Perfecto No Bueno Esto va a ser Infinito Muchachos Porque necesitamos Demasiadas Collonas Para poder conseguir Nuestro objetivo Nuestro objetivo Del día de hoy Es Conseguir Más mascotas Para poder aumentar Nuestra fuerza A los 100 No sé cuántas Coronas necesito Pero vamos a vencerlo Una vez más Ya tenemos Un K de coronas Y 3, 2, 1 Listo Muy bien Ya nomás Ya nomás Esto va a auto fight Va a ser La última vez Que lo venza Toma, toma, toma Listo Perdón Esta es la última vez Que te voy a vencer Señal Vamos a seguir Entrenando los pedos 525 A ver Que nos puede tocar Aquí Un delfín Ok No sé que tan poderoso Es el delfín Pero vamos a comprar Otro huevo más Una horca Uh A ver Más mascotas ¿Cuál es mejor? 1 por 20 1 por 20 Este me da 1 por 1 Este me da 240 1 por 20 El delfín Y la horca Son muchísimo mejores A ver Vamos a sacarnos Delfín Y vamos a poner El delfín Y la horca Perfecto Ya tenemos Unos muy poderosos Y en cada entrenamiento Tenemos 76 Pelos muchachos Así que podemos llegar A 240 Un poquito más fácil Y miren Y aquí Siguiente fart A ver Pero estos farts No los puedo desbloquear O sí Requiere 0 fart Requiere 312 Requiere 1k Requiere 2, 3k A ver 28 Al máximo que puedo llegar Es este Que es un pedo Como violeta Y brillos Y esto me hace aumentar Uy esto si me hace aumentar Un montón Nuevo fart Equipar A ver Y eso me hace Aumentar todavía Más rápido Uy esto era lo que necesitaba Hace rato Para aumentar mis cosas Miren como es el delfín Tigre Que bonito Un nuevo fart Lo equipamos Y ahora va todo Muchísimo Muchísimo Más rápido Miren 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 como aumentan Los pedos Estamos siendo Muy poderosos A ver Esto lo podemos reclamar Nos falta todavía Un minuto más Y tenemos Otro más Para desbloquear Uy ya podemos vencer Al jefe Muchachos Nos vemos 240 Ya te puedo vencer Veamos Veamos como lo puedo vencer Toma 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 Y lo vencimos Súper fácil Y nos da 500 victorias Muchachos Esto está siendo Súper fácil Lo puedo equipar Un nuevo Pelo Puedo reclamar esto Y tengo una nueva Mascota limitada No me digas Pero me da 40 Y no Yacho 700 K Existente Pero me da 240 No es muy efectivo Pensé que sí Bueno Pero me lo voy a equipar Solo porque Es bonito Me lo voy a equipar Solo porque es bonito Muy bien Miren que bonito Y es limitado Solo por eso Y a ver aquí Que nuevos pedos Me puedo equipar Ya tengo un millón Muchachos Y tengo equipado Los máximos Ya no puedo equipar Más máximos Uy 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 Y puedo vencer Hasta el jefe final A ver Vamos a pelearle Vámonos Y lo voy a vencer Súper fácil No puede ser Le hemos ganado Súper fácil Muchachos Y esto Ha sido Muy sencillo Y aquí Puedo desbloquear más Ya va a estar Nos dieron un mítico Nos dieron una mascota mítica Y nos pueden dar Otra mejor Ok Un delfín Vamos a seguir desbloqueando Porque tenemos demasiadas cosas Otra delfín Lo bueno Cuando juntamos muchos delfines Los podemos juntar Uy el épico Este era el que quería Nos falta Nos faltaría uno más De la colección Pero no hace falta tampoco Y vamos a desbloquear el último Otra orca Perfecto A ver Vamos a ver Que tenemos aquí En las mascotas Doscientos ochenta Muchachos Doscientos ochenta ¿Y dónde está el otro Que conseguí? Había conseguido ¿Y el mítico? ¿Y mi mítico ¿Dónde quedó? Ay Me robaron el mítico ¿Dónde está? A ver Eh ¿Dónde está? ¿No los puedo mezclar? Uh oh Me robaron un mítico Muchachos Me falta una mascota aquí Aquí está No lo había visto Vamos a sacar El delfín Vamos a poner Cinco Pero cinco Es muy poco Dos por ochenta No Cinco es un montón Cinco Dos ochenta Dos cuarenta Y cuarenta O sea Cuarenta Un pedo violeta azul A ver ¿Qué le tenemos? Podemos reclamar esto Cuando juguemos una ola Y esta mascota Cuando tengamos Veinte minutos Pero ya hemos vencido A todos los jefes Muchachos Y hemos pasado Toda la prueba De todos los pedos Hasta podemos girar La ruleta Una vez gratis No Eso ha sido una estafa Y para hoy No se lo aprecia Necesitamos Diez Kadewins ¿Qué les parece? Si antes de despedirnos De este video Vamos a la playa Y en el próximo video Si quieren Si les gustó Nos podemos ir A la playa A ver Vamos a vencer Al jefe En una autopelea Muy rápida Y vamos a conseguir Todo para irnos A la playa Y nos despedimos De este video Perfecto Dos K Le ganamos Ahora seguimos luchando Tenemos que ganarle Cinco veces Vamos La primera Perfecto Esta es la segunda Dos más Perfecto Segunda La tercera Ahora vamos Por la cuarta Perfecto Muy bien Y necesitamos Bueno Ya tenemos lo suficiente Pero vamos a vencerlo Una vez más Por si las moscas Perfecto Y ya tenemos Lo que necesitamos Para Pelear Contra todos Y podernos irnos A la playa Que ahí seguramente Podamos tener Nuevos A ver Regalos Que puedo reclamar Puedo reclamar Cinco mil Más victorias Una mascota rara Y en un minuto Puedo reclamar Más cosas Muy chicas Esto está Muy pero Muy bien Esto todavía me falta Para reclamarlo Evento Que tenemos aquí Donde se pueden Canjear tickets Tengo un ticket Fartes mil veces Oh oh Eso está Muy peligroso Bueno Vamos a hacer Vamos a tirando Más pedos Y miren como Aumento aquí Como puedo reclamar Todas estas cosas Y ahora nos vamos A ir A la playa Muchachos Vámonos Muy bien Estamos aquí A la playa Como pueden ver Hay un nuevo Límite de pedos Y hay unos nuevos Jefes Como los pueden ver Por aquí Y tenemos que derrotar A todos estos jefes Así que no olviden De hacerle like Y suscribirse Para más videos Como estos Nos vemos Adiós Adiós